En el cenario a las 9 ¿Tú te subirías al palo en cebado para ganarte un premio? No creas que te estoy alboreando ni mucho menos Chavaladas, siempre me dios un videito más El día de hoy es un gusto, no puedo hablar muy bien por algo que me pusieron acá en la boca Pero todo bien, hoy estamos nuevamente en Almoloya, sigue la feria Y hoy hicieron el palo en cebado, cuerquita en cebado y otros eventos de pesas y de otro ese rollo Atrás está ese castillo que lo van a quemar hasta el rato Como tal, estas tradiciones del palo en cebado datan del siglo XVI Surgen en Nápoles, hay mucho ruido gente, yo que no puedo hablar bien Como les decía, el significado del palo en cebado no es uno en específico Hay algunas culturas que lo manejaban con cuestiones de fertilidad o algo así Pero si un significado al 100, no lo hay ... en este fin de feria Ahora están por hoy en acaso penales, hacen persiste un producido O sea, se quedan jugados, se quedan jugados En el poder de roto, leiffs para tu obra, al poner las botanas de robóteles En el poder siempre, pues, lo lleves, 90 días, los chistros, en el piso ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡Puros niños! ¡P超ís! ¡Puros niños! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya va a empezar el rato del bailongo, raza. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!